El juzgado penal de Pérez Celedón amplió por tres meses más la prisión preventiva contra cuatro hombres de apellidos Mora, Fernández, Jiménez, Zamora y dos mujeres de apellidos Vargas y Zúñiga por delito de secuestro extorsivo y robo agravado. Los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2019, luego de que las dos imputadas aparentemente realizaran un perfil falso en una red social para que el ofendido creyera que estaba siendo contactado por una amiga. Aparentemente lo citaron a una casa donde fue abordado por el resto de imputados. En el acto agredieron a la víctima y luego contactaron a su familia para que cancelaran cinco millones de colones a cambio de su liberación. Tras una negociación con los familiares del ofendido procedieron a liberar al agraviado. Estas personas fueron detenidas durante un operativo.